¡Suscríbete al canal! ¡Sin tonterías! ¡Relájate! La mamá es racista, pero a un moro legal moviéndose por ahí. No lo he visto nunca. ¿Y no llevasteis a nada? No. Sacamos al tipo de la cárcel para que nos proporcionara pruebas. Pero a las pocas semanas le encontramos flotando en el mar. Escúchame bien. Pensar que el carallo es de parvos. Pero pensar que el corazón, ¿sabes? Es perigoso. Está esa gloria en la casa. Esa sí que es a muller. No me peneiraba mal. Qué bueno, no hay que te fiso. ¿Tú qué quieres, ayudarme o afundirme? No me agradeces, ¿no? No me agradeces, ¿no? Matar a un hombre es una opción. ¿Era él o yo? Deberíamos entregarte a la policía. No estáis hablando en serio. Lleváis media vida siendo unos criminales y me vais a dejar tirada. Tuvimos que dar ese paso por pura necesidad. Y para que esta familia pudiese vivir mejor.